Raúl, pero con las novedades, con lo que se acaba de conocer y tiene que ver con Esportivo Desamparado, que tiene nuevo técnico. Así es, hablamos ahora, vía telefónica, con el señor Ricardo Dillon y le consultamos. Es el nuevo técnico de Esportivo Desamparado. Ricardo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te vas? Para mí también es un gusto. Sí, sí, gracias a Dios se pudo concretar el convenio por un año para dirigir Esportivo Desamparado. Bueno, ¿y cómo se dio este acercamiento, Ricardo? Otra vez cuando se fue Marcelo Fuente, la dirigencia tuvo una reunión conmigo y me había manifestado que habían tenido una reunión con Islas. En ese momento decidieron que fuera Islas el técnico y bueno, hoy a la luz de los resultados, Islas se fue y los dirigentes me manifestaron si todavía tenía la predisposición para poder ir al club. Les dije que sí. Sí, nos reunimos, hablamos, tuvimos todos los pensamientos y todo lo que creíamos cada una de las partes y llegamos a un convenio y bueno, en mi caso siempre la predisposición cuando se trata de Desamparado, que es un club especial para mí. Sí, Ricardo, siempre que Desamparado busca técnico, sea a principio de temporada o sea por malos resultados, como sucede en este caso, tu nombre está en la lista, siempre es el primero que suena. Este va a ser ya tu sexta temporada, digamos. La quinta vez que estoy diciendo, el quinto de llegar al club. Bien, y esto evidentemente tiene que ver con los resultados y la buena imagen que vos dejaste en Desamparado, que dejás, ¿lo has estado viendo a Desamparados? Sí, 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 siempre me mantengo viéndolo, he visto partidos, siempre uno está atento, conoce la institución, tengo amigos, tengo jugadores que están haciendo cursos de técnico, que los veo siempre. Y bueno, yo estaba preparado porque uno lo que quiere es dirigir y más estando en su casa. Yo tenía chance de irme otra vez al exterior y la verdad que cada vez cuesta más porque uno está lejos de la familia, fueron momentos difíciles, entonces que aparezca la oportunidad de hacer lo que quiero, lo que me gusta, estando en mi casa, para mí es importantísimo. Ricardo, y bueno, evidentemente vos dijiste que lo ves a Desamparados y seguís de cerca el funcionamiento y la evolución, o en este caso, en virtud de los resultados, la involución de Desamparados, porque está en una situación muy difícil. ¿Cuál es tu análisis de todo esto, lo que ves y lo que escuchás de Desamparados actualmente? Yo creo que ningún equipo lo ha superado ampliamente a Desamparados y es toda una categoría muy pareja. Creo que el fútbol tiene mucho estado de ánimo y cuando las cosas salen bien, el ambiente positivo te contagia y automáticamente se dan los resultados. Y cuando las cosas no salen, pasa al revés, empieza todo el mundo a dudar, todo el mundo a tener falta de confianza. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de lograr que el equipo vuelva a tomar su confianza, vuelva a cumplirse con ganas, con fe. No digo que no la hayan tenido, sino que por ahí en algún momento han tenido mala suerte, en otro momento se ha jugado mal. Y bueno, hay que salir adelante de la mejor manera. Este es el plantel que tenemos y lo vamos a apoyar para que dé lo mejor para el club. O sea, vos lo que vas a trabajar, por lo menos en esta primera parte de tu etapa, va a ser en lo mental. No, seguro, siempre. Siempre, aunque si agarra un equipo uno que está puntero también, pero indudablemente es que hay que contagiar, hay que tener positivismo, salir adelante y empezar a... porque cuando uno está abajo creen que no va a poder salir nunca. Y entonces estar ahí, estar en el descenso es malo, pero hay que sumar para poder estar tranquilo y empezar a creer en uno mismo nuevamente. Bien. Y Desamparados está urgido de puntos porque, bueno, está en el final, en el fondo de la tabla. En el descenso. Exactamente. Y el descenso empieza a hacer un problema. Y sí, que por suerte quedan 18 fechas. Entonces hay tiempo, hay que trabajar, hay que tratar de salir adelante. A partir de mañana, el encargado de eso voy a ser yo junto con el plantel. Y bueno, mirar para atrás son simplemente para aprender de lo malo y para siempre mirar hacia adelante. Ricardo, en virtud de lo que has podido ver de Desamparados, seguramente lo seguiste en algunos partidos por televisión y otros de manera presencial. Pero digo, porque se habló mucho en los últimos tiempos en cuanto a calidad de refuerzo, de lo futbolístico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu análisis desde este punto de vista? Desde lo futbolístico, ¿qué viste de esportivo? Como te dije antes, ningún equipo ha sido totalmente superior, inclusive Desamparados contra Olimpo, que es el puntero, jugó muy bien. Eso quiere decir que los jugadores están a la altura de las circunstancias. Simplemente hay que encontrar el camino, hay que encontrar la fórmula del equipo que le signifique buen funcionamiento y que los jugadores empiecen a ganar sus resultados, que va a ser lo mejor. Sí, bueno, de hecho, el fin de semana el partido jugó mejor, le marcaron. Y ayer fue que venía perdiendo 2 a 0 y en los minutos finales pudo empatar 2 a 2 y rescatar un punto importante, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a estar en el próximo momento. Sí, sí, yo partí mañana a 9 y media, tomo el entrenamiento y vamos a tratar de estar haciendo lo posible. ¿Cuál es el equipo de trabajo que te va a acompañar, Ricardo? Voy a ir esperando ahora la confirmación de Ariel Agüero, que ya había estado hablando la otra vez con él cuando tuvimos la chance. Él está trabajando en otros clubes, entonces está arreglando su salida, mostrando la predisposición para tomar este desafío. Así que, si ya en el transcurso de esta noche Ariel confirma, seguramente mañana estará conmigo y si no, lo hará durante la semana. Bueno, lo de Ariel Agüero, digo, es un, digamos, segundo técnico, ayudante técnico, no es dupla técnica, ¿verdad? Sí, es ayudante de campo, como le llamamos nosotros. Está bien. Y más la suma de Juanjo Corzo y el profe Gómez, el Tato González y siempre el apoyo de Manuel Guirau también. Nosotros pretendemos hacer un proyecto integral. Bien, 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 bien. Bueno, Ricardo, te agradecemos el diálogo, te deseamos toda la suerte del mundo. Primero por vos, porque sos un referente de Esportivo Desamparados. Sí. Y también por Desamparados, porque es un grande de la categoría y de ninguna manera pretendemos que esté en zona de descenso. Todo lo contrario, necesitamos que Desamparados tenga posibilidades de ascender a la primera vez nacional. Así que, te mando un abrazo y toda la suerte del mundo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y ojalá que sea con la mejor de las suertes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, hasta luego. El hombre querido, en realidad, de Esportivo Desamparados, Ricardo Dillon, que siempre, como decíamos, que hay un técnico que sale, él es el buscado.